¡Muchísimas felicidades por clasificarse al Nuevísimo Mundial de Clubes de FIFA en 2025 en Estados Unidos! ¡Felicidades a un gran club, el Club Internacional de Fútbol Miami! ¡Enhorabuena! Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Cato Media Esports, arrancando esta nueva semana aquí con toda la información y el análisis deportivo y no se olvide que puede seguirnos en nuestras redes que aparecerán en la parte de aquí abajo, catomedia-ucsg. Además nos puede escuchar en YouTube, en el canal de Catomedia, también el 42 en Guayaquil y también nos puede escuchar en la radio, en la 97.3 FM. Pero antes de empezar con toda la información porque hemos tenido un fin de semana lleno de emociones clásico, el astillero, Liga de Quito absoluto, puntero, independiente del Valle que le ganó a Inbabura en casa, pero mucha más información. Y antes de eso déjenme presentar a cada uno de mis compañeros y arrancando este programa escuchábamos y veíamos ese pequeño video donde el presidente de la FIFA oficializaba la participación del Inter de Miami, de Lionel Messi y de Leonardo Campana para el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA. Señor Andrés Mosquera, bienvenido. ¿Qué tal Ligito? Saludos a los compañeros y abrazo a la gente que está siempre del otro lado. Aplauso para la FIFA. Aplauso, aplauso. Y yo la verdad que la FIFA cada vez me encanta más, ¿no? Cada vez se da más el Mundial, ahora el Mundial de Clubes, Balón de Oro, bueno, infinidad de cosas. Eso es por un lado internacional. Y por el lado nacional, qué frío que hace, mucho frío. Hace mucho frío allá arriba en la punta. Hace frío. Los equipos del día de Quito ganó y ya está primero con 22 puntos. Y otro aplauso también. La verdad que es pararme, ¿no? No sé si la cámara me puede hacer. Un aplauso para la prensa guayaquileña que necesita mantener vivo su único producto que tiene, ¿no? Que es el clásico de las Quiero, lo cual para mí es como la moneda Argentina. Devaluada hace mucho tiempo. Ya estaremos analizando el partido. Así es, Andrés. La verdad que a mi parecer también un clásico ya evaluado hace un tiempo atrás. Pero sigamos. Continuemos. Y a mi lado derecho, el señor Juan Pablo Cortés. Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Andrés? Yanino. Un placer estar aquí de nuevo, como siempre. Aquí en casa, en Cato Media Sports. Un fin de semana que nos dejó muchas cosas, muchos partidos interesantes. Liga de Quito se afianza en el primer puesto de la Liga Pro. Barcelona consigue ganar un clásico después de dos años. Y comentando un poco lo que dice el señor Andrés Mosquera, quizás puede ser porque en Quito no hay un clásico que repunte tanto como es el de Barcelona Melec, el mejor partido de Ecuador. Así es, Juan Pablo. Y por último, pero no menos importante. Y lo noto un poco agitado, señor. Tuve que venir volando aquí por ahí. Bienvenido. Tuve que volar para poder ir aquí a volar. Cambió el look. Un saludo aquí para... Bueno, sí, con un nuevo corte de cabello. Un saludo aquí para todos los televidentes que nos ven cada día y a mis compañeros panelistas. Quise arrancar con el hecho de que Barcelona venció al Club Esponio Melec en el clásico del Estrillero. Celebraron el estadio monumental. Estadio donde no ganó un clásico desde hace ya cuatro años. Y bueno, es verdad que a nivel futbolístico puede que el clásico ya no sea lo que era antes, que esté devaluado, por así decirlo. Pero señores, entre aficionados y por todo lo que genera el clásico del Estrillero, es el partido más importante del campeonato ecuatoriano. No pueden decir que está devaluado y que solo lo vende la prensa guayaquileña. Es un partido que de verdad para un país. Vamos a decir que no, Andrés. Señor, usted tiene un termo abajo. Présteme un poco de agua que se nos ahoga el señor de aquí. La verdad que está ahogado, pero está bien. Yo entiendo el punto de vista de ustedes y la verdad de todos, porque yo también soy guayaquileño y no es porque sea parte de un equipo u otro. Pero señores, es verdad, el clásico del Estrillero está devaluado hace mucho tiempo. La prensa y toda la maquinaria que mueve esto es lo que hace que el clásico lo sigan viendo atractivo. Pero hablamos futbolística. A ver, lo de la gente también hay que hablar. No solo futbolísticamente, institucionalmente. Correcto. Las dos instituciones están. La una, la coactiva y la otra, la del déficit millonario. Entonces, es un equipo que está, lo que sí tengo que aplaudir y reconocer es a la hinchada de Barcelona, que ayer asistió en un gran marco de público. La verdad que arriba de las 40 mil personas se habla. Y se esperaba, se esperaba poco. Pero no se llenó. No, no se llenó, pero fue gente porque se esperaba que la gente no vaya por todo lo que venía pasando. Yo considero que para lo que se esperaba la gente respondió y mucho más de lo que el club podría llegar a merecer por los malos resultados. Pero ahora vamos a una cosa, vamos a lo futbolístico. No es un partido evaluado. No cree que los niveles de estos dos equipos hace mucho tiempo. No se vio algo vistoso. Para mí, o sea, ganó 2-1, está bien, todo lo que tú quieras, pero para mí el nivel de futbolístico de Barcelona, ni hablar de Meleca. Ni hablar. Pero ya es un nivel, yo creo que repunta a nivel nacional. No es que solo Barcelona y Meleca estén mal. Creo que hoy por hoy, ningún partido, hay muy pocos partidos que llegan a dar espectáculos, tal vez, yo que sé, en Universidad Católica Independiente del Valle. Ni siquiera son considerados clásicos como tal. Clásico viene porque es un partido de años. Yo recuerdo el partido de la primera fecha independiente contra la Universidad Católica. Era gol acá. Es lo que yo comento. Es un partido que tanto en la primera jornada como en la segunda jornada, o sea, en primera etapa y segunda etapa, fueron partidos que fueron vistosos, que fueron varios goles. Pero de ahí hay más. Creo que ningún equipo puede mantener el sistema en el nivel regular para que llegue a dar un partido de tú a tú contra otro equipo. Creo que actualmente el campeonato ecuatoriano, de por sí, creo que todos los equipos están muy devaluados. Y si no es verdad lo que ellos está, lo que han hecho en competencias internacionales. Creo que hoy por hoy no hay ningún equipo del fútbol ecuatoriano que digamos pueda estar a la altura de un partido como lo es el Clásico y el Astillero de hace años atrás. Bueno, no creo tanto porque el año pasado, ¿quién fue campeón de la Sudamericana? Pero estamos hablando hoy por hoy. El año pasado, ¿quién fue campeón de la Sudamericana? Hoy por hoy, ¿qué equipo llegó a cuartos semifinales de Libertadores o Sudamericanos? Bueno, Liga de Quito no llegó hasta cuartos finales. No fue eliminado por Lanús, ¿no? Sí. Ya, pero de Sudamericana. Ajá, ajá. Discúlpeme, es que es la turra americana. Fue en octavos. No fue en cuartos. No estamos, no estamos. Pero no para el papelón que dieron esta temporada. No, el fútbol ecuatoriano está para apuntar a la Copa Sudamericana. Ese es el torneo a ganar por el fútbol ecuatoriano. La Libertadores está, para mí, hoy por hoy está años luz de poder ganarla. Es imposible ganarla primero con el capital que los brasileños invierten. ¿Tú sabes cuánto cuesta el Flamengo? ¿Cuánto cuesta el otro brasileño? El otro, el otro. O sea, nuestro equipo, la verdad que es imposible competir con esas chequeras. Ese es mi concepto, ¿no? Bueno, pero, a ver, Juan Pablo, ahora vamos de lleno al clásico. Vamos a las formas. ¿Cómo se jugó este clásico? Porque Barcelona, un cambio de actitud, totalmente un giro 360 de parte del equipo de Segundo Castillo. 180. 360 gola ahí mismo. Ya, pero el cambio de actitud fue totalmente. Correcto. Y Emelec, lo mismo de todo lo que ha venido este 2024 y sumarle el tema aéreo, que fue el déficit de Emelec el día de ayer. La defensa me sorprendió porque como le llovía, cada balón que llovía por parte de Barcelona en el campo de Emelec, ninguno podían sacar. La verdad es que Barcelona se hizo muy fuerte en el Monumental, justamente. Segundo Alejandro Castillo sorprendió a todos, alineando a Solano, que no venía teniendo minutos hace muchísimo tiempo, y también dándole una oportunidad de brillar otra vez a Brian Oyola, que en lo personal a mí me parece uno de los mejores jugadores que tiene el conjunto torero y que no se lo ha sabido aprovechar de buena manera. Entonces, también usó muy bien el recurso de tener a Janer Corozo, que con este tanto se adjudica con nueve goles en esta temporada en Liga Pro para Barcelona Sporting Club, siendo el máximo goleador del equipo. También creo que hay que resaltar los puntos altos de que estuvo fina la defensa de Barcelona, en cierta manera. Creo que hay un error garrafal de Mendoza en el gol de Emelec, porque le regala todo el palo y patea Corozo. Entonces, creo que esos son como que el resumen que te puedo dar de lo que... Creo que, a ver, hay virtud del segundo Alejandro Castillo en sacar a Nicolás Ramírez y colocar a Rangel, en cierta parte. No eres el mago, Castillo. Porque ahí la defensa de Barcelona seguía dejando espacios y los retrocesos le seguían acostando y así empieza el gol de Emelec. Luego, la falla de Víctor Mendoza, que Víctor Mendoza, así burra y esté en su primer momento, no le llegará a suplir los zapatos, Andrés. Pero, Dígito, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, la gente está culpando a Víctor Mendoza. A ver, obviamente, si tú ves que es un contragolpe... Por eso te digo, primero arranquemos de la defensa y del medio campo. Es un contragolpe, Emelec. Obviamente, el arquero, cuando está salido, porque es un contragolpe, le está parado mucho más adelante. Ese retroceso, a veces tú pierdes el campo. O sea, no puedes correr con los ojos para atrás. O sea, es ilógico. Entonces, quizás él pierde un poco la orientación del arco y el remate también del señor Coroz. Me parece que remata tan... O sea, se empieza a abrir tanto que cuando remata la bola hace el efecto perfecto y se le mete junto al palo. La cual, para mí, es una responsabilidad completa de Mendoza. Pero, a ver, este arquero, ¿cuántos partidos tiene titular? Creo que dos, tres. No. ¿Cuántos años tienes en Barcelona? Sí, pero, a ver, Dígito, una cosa... A ver, tú que eres de vicio futbolista. Una cosa es entrenar y otra cosa es jugar. Entonces, es un arquero que tiene casi dos, tres años en la banca. No juega nunca. Tapa una vez cada año, dice esto. Entonces, es complicado cuando él entra a tapar. El ritmo... A ver, tomar el ritmo cuesta tiempo. Entonces, pero ya estos últimos partidos ya tiene ritmo. Sí, Diego, pero es que para mí no es solamente responsabilidad de Víctor Mendoza. Pero es que puedes analizar no solo el gol de Melex, sino también el partido de Víctor Mendoza. A mi criterio de Víctor Mendoza se le dio inseguro en todo el partido. Hubo una ocasión que da un rebote y casi Juan Pablo Ruiz la conecta. No solo el... También en las salidas creo que de lo poco que salió, porque salió muy poco, en cada salida aérea que tuvo se lo vio muy, muy inseguro. Pero, a ver, dígame una cosa. A ver, ya no está Holland, que Holland supuestamente para todos es el abuelito malo de toda la película. Pero, ¿por qué no te ha puesto ese Burray? Si es que ya no está... Si es que ya no está... Si es que ya no está Holland. No, eso es mentira. Eso es una gran mentira. Pero es que... A ver... Tampoco puedes decir que Burray está separado del grupo, si ahí se lo vio celebrando con todos la victoria de Flasio. Estaba bailando salsa al choque con a Don Depreciado en el camerino. Ah, bueno. Entonces, solamente quedémonos con lo que vemos ya. No, pero es que ahí es importante. Nadie habla... ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo van a poner a bailar ahí para calmar a la prensa? O sea, ¿me vas a decir eso? Que lo va a obligar a bailar con a Don Depreciado. Usted no sabe... ¿Sabe cómo se llama? Eso es un nombre. Se llama así, vea. ¿Sabes lo que es esto? Muñequeo se llama eso. Eso es para que todo quede bonito. ¿No vieron las declaraciones del presidente Álvarez que dijo que si tú hablas yo también voy a hablar? Tenemos eso. Pero primero escuchemos a segundo Alejandro Castillo y también a Víctor Mendoza que hablaron en rueda de prensa post partido. Y luego de eso nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en el segundo bloque de Catomí Esports. Un primer tiempo donde iniciamos muy bien con una presión muy alta tratando de posicionarnos en campo del rival. Creo que los primeros 20, 25 minutos buscamos eso. Después perdimos un poco la intensidad, perdimos la pelota y bueno. En Meles sin hacernos tampoco ocasionaron muchos peligros, muchos temas de remate del arco. Y bueno, en una que tuvieron pues se nos acercaron y pudieron pues buscar el 1-1. Pero luego el segundo tiempo creo que el equipo fue superior. Segundo tiempo pudimos manejar la pelota en campo de ellos, pudimos hacer muchas triangulaciones. Y bueno, creo que nos merecíamos el resultado por lo que hicimos durante 90 minutos. Que para mí fuimos superior por lo menos 60-70 minutos del partido. Entonces nos llevamos un triunfo importante. Pero bueno, el camino sigue. Tenemos ahora 5 finales más para poder pelear hasta el final. Sí, bueno. Siempre se puede hacer más en alguna jugada cuando marca un gol. Y cada uno trabajamos para mantener el arco en cero. Obviamente son detalles en los que ninguno de ustedes va a estar pendiente. Me resbalo un poco de mi pierna derecha, es mínimo. Y eso fue suficiente como para que pierda la fuerza para ir hacia el lado izquierdo. También tuve una semana muy complicada con una pequeña lesión que tuve. No me dejó de entrenar de buena manera. Me recuperé al 100% los dos últimos días. Un desgarro facial que no es necesario que lo sepan ninguno de ustedes. Porque igual sigue trabajando. Volvemos, volvemos al segundo bloque de Kato Midesports. Y de antemano agradecerles por su fiel sintonía con nosotros. Y hablamos del clásico del astillero que quedó 2 a 1 a favor del conjunto torero el día de ayer. Y Andrés lo mencionaba, el señor Antonio Álvarez un día antes del encuentro dio declaraciones en la asamblea de socios. Y tocaba el tema del Quito Díaz y cómo está la finanza del conjunto torero. Escuchemos. Bueno, si tenemos ahí el directo del presidente Antonio Álvarez. Por favor, Adrián García, ayúdenme con ese directo. Escuchemos. La única forma de que yo cuente qué fue lo que pasó de la salida del club, del Quito del club, es si es que él me motiva a hacerlo. Porque lo haría quedar muy mal a él. Yo no quiero romper ese código. Ya que lo rompa él primero y cuando él lo rompa, ahí yo me atrevo a hablar todo. Porque tengo pruebas contundentes, pruebas contundentes, donde el Quito estaba poniéndose él por encima de la salud del club. Y yo no puedo permitir eso. Por más de que sea mi ídolo, por más de que lo ame, por más de que sea quien sea, Barcelona está por encima del presidente, de la directiva, de los jugadores y de todo el mundo. Barcelona es primero, segundo, tercero e infinito. Primero Barcelona. Entonces, por más de que me quemen y me odien hoy porque lo saqué al Quito, porque sí, lo saqué. Era necesario sacarlo porque le estaba haciendo daño a Barcelona. Eso es lo único que puedo decir ahora. Si es que él quiere entrar en detalles, que él rompa el código. Y cuando él rompa el código, espectacular. Vamos y comentamos y hablamos. Si quieres podemos hacer un debate en la televisión, donde hablemos él y yo. Con una declaración juramentada para ver quién está mintiendo. Entonces, eso es importante que sepan. Gracias por mencionarlo. Ahí escuchamos al presidente de Barcelona Sporting Club, Antonio Álvarez, señor Andrés Montoya. Ahí está el ídolo, ahí está el ídolo de su equipo. El ídolo, ¿no? ¿De quién, de quién? ¿Del Quito? No sé, no sé de quién, pero el ídolo del conjunto amarillo. A ver, se habló tanto a tiempo, se vino hablando de que el Quito Díaz, un gran jugador, con lo cual yo no voy a negar, pero era un mal elemento para el equipo. La verdad que este vigencia tuvo, pienso que no sé si los pantalones o la decisión de separarlo del equipo. Porque como yo le he dicho aquí, ya reiteradas veces, ningún jugador está por encima de la institución. No te puedes pasar por encima de Barcelona porque te da la gana, o encima de Melec, o encima de Liga. El equipo grande no te puedes pasar por encima. Y el tipo se creía dueño y amo el equipo y el presidente dijo, hasta aquí nomás, te vas. O sea, para mí fue una decisión sabia, para mí fue una decisión sabia. Así el equipo hoy por hoy no ande. Otra cosa que quería decir, para mí es un error, no he tenido tiempo para el señor Holland, pero déjenme un dígito, 30 segundos. Para mí es un error que el técnico Holland haya salido de Barcelona. Y también es un error del presidente de Barcelona de que en una rueda de prensa salga y lo apoye, y dos horitos después o tres horitos después lo saque. No es la primera vez que lo hace. A ver, esto ha sido todo el año. Ya creo que Antonio está acostumbrado a hacer ese tipo de cosas. Sí, la verdad que son decisiones como que no fuera un tipo tan consciente de la cabeza. O sea, un tipo que toma decisiones muy apresuradas, lo cual yo sé porque tengo gente que lo conozco, he escuchado, he hablado con él, y la verdad que me parece un tipo muy sensato. Y estas decisiones que ha tomado para mí es un error. ¿Por qué? Porque la gente en Barcelona quiere resultados rápidos. Ahora resulta que Castillo ahora es mago, porque ganó el Clásico y por esto y por el otro. Este equipo necesita una reconstrucción. Le cayó tan mal a la gente esta palabra refundación. Pero Andrés, a ver, no está malo la refundación. Pero no lo demostró. Pero en qué momento debías hacerla. Creo que ahí es lo que entra. ¿Y cuándo? Holland tomó mal las decisiones. ¿Cuándo tenías que hacerla? ¿Cuándo? ¿En enero? Cuando termine el año. Cuando termine el año. Mire, para mí a Barcelona le quedaban, ¿cuánto? Tres, cuatro meses para que se finalice el año, ¿verdad? Pienso que era el momento adecuado para hacerlo, porque tenías cuatro meses. Ok, listo. Barcelona iba a clasificar a la Copa Libertadores como sea. Pienso que ese tercer cupo estaba ganado. Y entonces tenía cuatro meses para poder trabajar en estos chicos, en el recambio del equipo. Si lo hacía en enero, te cogía todo el año con el trabajo. Pero es que estás hablando de un Barcelona que quedó a dos puntos de ganar la primera etapa y un Barcelona que estaba peleando la segunda etapa. No era un Barcelona que estaba rendido a la siguiente temporada. Y los elementos que terminaste sacando. Damián Díaz era elemental, era el mejor jugador. Por más trinca que haya en el camerino, era el mejor jugador de Barcelona. Sí, Dirito, pero tú no puedes mantener un jugador que te haga daño. Aparte, el tema de los laterales derechos. Sacaste a los tres laterales y traes dos laterales que no te terminan de rendir. Bueno, en Castillo jugó pésimo. No trajiste el centro de Díaz. Jugó pésimo en el club. Si regalaste a Eduard Bello, meterlo como un enganche. Entonces, yo no estoy diciendo que no debían haber salido del equipo. Pero en qué momento debían haber salido, creo que no era el momento exacto. Porque llegaste con una varita mágica. Y ni siquiera pensaste en un recambio adecuado. Hiciste funcionar a Barcelona en la primera etapa. Y en la para de Copa América, desarmaste todo. ¿Y qué pasó con los jugadores? A ver, ¿cómo un futbolista o cómo un jugador cambia la actitud tan rápido? ¿Por qué? Mira, es la cuestión de tener... ¿Por qué? Es la cuestión de tener eso. ¿Qué cambió 10 días atrás con 10 días después? Sacaron a los amiguitos. Ya. Y no solo es eso. Si no, también es por la forma en la que lo sacas. A mi criterio, considero que lo de Ariel Holand... ¿Quién tiene que lo saques a la actitud? Es que con una alfombra roja. Sí, si Ariel Holand ya sabía que jugadores no contaban para su equipo, lo que yo considero que hizo fue sacarlo de la noche a la mañana, que a mi criterio estuvo mal. Para mí, el mal hay que erradicarlo de entrada. Te vas para afuera. Pero es que no lo hizo de entrada. Ariel Holand llegó e hizo jugar a los que lo terminó. No fue de entrada. Y si tú mismo le vas a proponer jugar con un enganche, ¿por qué lo sacaste a Gabriel Cortés? Cuando llegó Ariel Holand, el quinto ya era titular, ¿verdad? ¿Qué pasó en esa para de la Copa América para que el tipo se dé cuenta y diga, sabes que es el elemento que no lo quiero? Sácalo del quinto Díaz, pero si vas a jugar con un enganche y traes a Eduard Bello para suplir esa función, o a Brian Oyola, que no es un enganche, ¿por qué lo sacaste a Gabriel Cortés también? Porque tampoco está... Pero es que no sobra eso. ¿Y cómo sabemos que todo lo que ha dicho Antonio es verdad? Porque el otro día, el agente de Fridicewski dijo que le debían como cinco meses. Entonces... Catorce. Catorce meses a Federeceski. Catorce meses. Entonces... Lo comparó con Don Ramón, a Antonio Díaz. Exacto. Entonces, ¿cómo sabemos que todo lo que el señor Antonio Álvarez está diciendo es verdad? Damián Díaz no se ha pronunciado en nada. Bueno, pero a ver ya, ok, habló el agente de Fridicewski y todo lo que tú quieras. ¿Y por qué ningún jugador no se sale a hablar ahorita? Dice, ¿sabe qué? El señor nos debe tantos meses. ¿Por qué nadie sale a decir eso? Bueno, eso yo sí puedo conocer que en Barcelona les debían dos meses. Bueno, pero a ver, yo pienso que dos meses está dentro de lo normal. Yo pienso que todas las instituciones, o al menos esta, todo el mundo te aguanta dos meses de sueldo. O sea, eso es una ley que siempre pagan un mes atrasado y se acumula el otro mes. Claro, pero... Pero, o sea, yo pienso que los jugadores, la actitud que tuvieron el día domingo, pese a que el fútbol, a ver, Barça sigue sin funcionar como equipo, ¿verdad? Pero la actitud de los jugadores cambió muchísimo. La presión, la llegada, o no vino el partido. Y la verdad es que también habla muy mal de los jugadores porque también ellos son los que se perjudican. O sea, si tú clasificas a torneo internacional, te vas a llevar una parte. Pero ellos mismos terminan afectándose con todas estas decisiones que tienen. Por eso, por si no estoy de acuerdo cuando hay... A ver, en la televisión ahorita hay muchos exfutbolistas que están comentando, ¿verdad? Y ellos dicen que no, que eso es imposible, che, que nosotros jamás nos tiramos para... O sea, por favor. La verdad es que de ese tipo de comentarios la gente compra. Por eso yo siempre llamo a la verdad, a decir las cosas de frente como tienen que ser. Para que la gente sepa de cómo son los futbolistas. Y nosotros seguimos tapando eso o normalizando lo que es peor, ¿no? Que ya por parte de los futbolistas ya no hay profesionales. Bueno, llamemos a la verdad también de Antonio Álvarez, porque solo lo habla. Pero mira, él lo dice, ¿sabe qué? Vamos a un debate televisado. No, no, pero a mi criterio lo que él dice, a mí, es una falta de respeto a Damián Díaz. Porque esa respuesta de Antonio Álvarez surgió de una pregunta que le hace un socio. De por qué quitaron a Damián Díaz cuando estaba haciendo de lo mejor el equipo. ¿Por qué es una falta de respeto? Porque está bien que respondas. Damián Díaz le hacía daño al club. Ya, suficiente. Pero luego, ¿qué vengas a decir que no? Que yo no voy a decir nada porque si yo digo cosas lo voy a hacer quedar mal a Díaz. Que si él rompe el código primero. Cuando eso en ningún momento se lo está tocando. A ver, dime algo. Lo único que haces es como que crear un conflicto con el jugador cuando de tu parte hasta el momento no había. Lo único que estás haciendo es querer hacernos al jugador para que luego el jugador declare y caiga en tu juego. No sé qué trató de hacer Antonio. Pero a mi criterio era responder la pregunta y ya. No decir esos comentarios de más. Arrancando desde que Antonio Álvarez se salta a las elecciones de cierta manera. Hubo una jugada que nadie entendió ahí. Pero Antonio Álvarez asume como presidente de Barcelona, empieza a hacer fichajes y oh sorpresa. De un día para el otro ya hay elecciones después de que él ya tiene una ventaja. Entonces, ¿cómo hablamos ahí? ¿Cómo decimos que Antonio Álvarez hace todo bien? Bueno, quedémonos aquí con el tema Antonio Álvarez y el Quito Díaz. Y regresemos al clásico lastillero porque también el profesor Leonel Álvarez y Romario Caicedo dieron declaraciones pospartido. Así que escuchemos. El partido se resuelve en dos pelotas quietas, dos desconcentraciones, dos desatenciones y ellos aprovecharon bien el cobro de tiro de esquina y fueron eficaces. Nosotros estuvimos descuidados en esa parte, un primer tiempo cuando fue muy parejo, bien jugado por parte de los dos equipos, más por nosotros que generamos más posesión de balón. Y en un segundo tiempo, como tú dices, el equipo no generó lo mismo y así todo tuvimos dos opciones clarísimas con el mismo Ruiz. Entonces, nos faltó tranquilidad para finalizar, eficacia, lo cual ellos sí la tuvieron y en pelota quieta nos definió un partido que para nosotros veníamos con mucha ilusión de sumar. Perdón, durante la semana planificamos este partido importantísimo para venir y sumar acá de tres. Yo creo que el primer tiempo nos sentimos cómodos, el segundo tiempo necesitábamos dar para atendernos en la pelota porque igual yo creo que la sensación era de que después del empate podíamos ganarlo. Nos vemos calientes porque, como digo, ellos tuvieron dos jugadas en el palo, una en el primer tiempo y una en el segundo y luego una pelota quieta. Esta clase de partido también se abre con pelota quieta, desconcentraciones que nos costó, pero yo creo que el primer tiempo vinimos y lo hagamos con personalidad. El segundo tiempo, no sé si fue desesperación de ir a buscar el segundo gol, pero... Regresamos, regresamos a Kato Media es por su programa deportivo favorito y dejemos a un lado el clásico del astillero y pasemos a las alturas porque técnico universitario cayó ante Liga Deportivo. Deportivo Universitario de Quito, el actual líder de la segunda etapa de Liga Pro, señor Andrés Mosquera. Hace frío, ¿verdad? Hace frío, hace mucho frío allá arriba. A ver, el partido de Liga de Quito, primero hay que ponderar el gol de Azugaray que para mí es el gol de la fecha. Los dos bonitos gols. Un golazo, al menos es lo que está bajando en el corte. El gol de Azugaray es un zapatazo al ángulo que la verdad es que allá ningún arquero llega. La verdad es que es imposible que llegue. De ahí está Liga de Quito que a mí me preocupaba el reentré del campeonato porque recordemos que la fecha pasada a FIFA le costó mucho regresar a Liga. Recordemos que se comió cuatro goles en el estadio, al Superimbabura, que ayer también cayó derrotado. Pero ayer Liga de Quito demostró otro estilo de juego. Me gustó mucho lo de Cornejo, lo de Azugaray que volvió a un nivel. Lo importante es lo de Arce que vuelve a marcar. Johan Julio volvió a entrar al equipo, lo cual es un jugador importante porque no estaba jugando. Me sorprendió lo de Juan Rodríguez, lo del juvenil. Sí, sí, también. Me sorprendió la verdad. Bien, Diego, gracias por tocar el tema. Miren estos juveniles en Liga de Quito. Estos jugadores ingresan y la rompen y juegan y demuestran. Así fue Oscar Zambrano, el mismo Sebastián González y así innumerables chicos juveniles que han entrado a Liga. La verdad que no me va a decir que la presión en Liga es distinta a la de Barcelona porque para mí es la misma presión. Pero Andrés, ¿son las formas? ¿Las formas de meterlo? Sí, está bien. Sí, pero mire lo que pasó con Barcelona. Mire, Dígito, el programa pasado... ¿Pero de quién fueron las ediciones de los juveniles en Barcelona? ¿Del técnico? Está bien. Comenzó con uno y después terminó con cuántos? Con tres. Está bien, a ver, yo pienso que es lo que yo hablé la semana pasada antes de irme yo del programa. Y dije, cuidado con estos muchachos porque los van a quemar. Dicho y hecho, pasó lo que yo hablé. Ya no los metieron ni siquiera a la banca y estos chicos van a quemarlos. Pero no me quiero alejar del equipo de las alturas. Liga que está ahí afanciado en esa primera posición. Ahora, se vienen partidos muy complicados para Liga de Quito. No sé si es que, por ejemplo, le toca contra Muchurruna, que ese Muchurruna está jugando bien. El técnico de Berguelmea hace jugar bien a ese equipo. Le toca jugar de local a Liga. Le toca visitar a La Caldera, que siempre Guayaquil es un duro... Aunque ahora voy por hoy, me parece que cualquier equipo va a ir a sacar puntos a Emelec. ¿No te da ese...? ¿Hay un descuento en el campo? No sé. A ver, pero le toca Muchurruna, Emelec, Independiente, Católica y Cuenca. Cinco finales para que este equipo pueda llegar a una hipotética final. Lo cual yo lo veo un poco accesible. El de Emelec siento que es el accesible. ¿Cuál es el partido grado de todo esto? Para mí es Católica e Independiente. Son dos partidos bastante complicados, pero yo pienso que este equipo tiene con qué. Ya Michael Estrada va a estar disponible para la próxima fecha, lo cual también es algo, un aliciente para que pueda estar en el equipo. Ayuda mucho cuando jugaba con él Arce, porque ¿qué es lo que hacía...? Mire, si ustedes se ponen a dar cuenta, yo les voy a hacer en cuenta. La mayor cantidad de goles que anotó Arce fue cuando Michael Estrada era titular. Porque Michael Estrada lo que hacía es arrastrar mucha marca y liberaba el espacio para que Arce entre. Era un trabajo muy inteligente que hacían estos dos. Me parece que Estrada va a volver contra Muchurruna. Y espero que pueda titular, porque eso le va a ayudar mucho a Alejaxe para que vuelva a marcar goles. Recordar que mañana también Independiente del Valle juega contra la Universidad Católica el partido de ida en semifinales de Copa de Ecuador. Entonces, vamos a ver cómo este Independiente del Valle también se organiza, porque creo que Independiente es el que tiene el calendario más bravo. ¿A dónde cree que apunta este Independiente? ¿A ser campeón de una sola vuelta o también apunta esta Copa de Ecuador? Creo que Copa de Ecuador, porque ya tienes asegurado el Copa en la final. Y para ellos se ven como que en una final pueden ser superiores. A ver, tampoco es que Independiente del Valle, yo pienso que hoy por hoy, si tú me puedes analizar entre los dos equipos, ¿cuál es más? Independiente del Valle o Liga de Quito. Me parece que hay una ligera superioridad de Liga de Quito a este Independiente del Valle. Liga Pro y mantenerse a la altura. Sí, pero no vas a jugar contra el Cuniburo, ni contra este equipo de acá de Tonsupa. Vas a jugar contra la Católica, que la Católica lo que busca es ganar esta Copa de Ecuador y afianzarse en ese cupo a Libertadores. Pero por eso digo... Lo cual para mí ya no tiene perdido en campeonato nacional. Los cambios de Independiente del Valle no son cambios de, yo qué sé, hasta de Barcelona. A mi criterio de Independiente del Valle es de las mejores plantillas a nivel de nombre. A nivel de nombre que el club lecatoriano. Se está afianzando bien, jugó de titular. Y ahora que ya está encontrando la idea que tanto se le cuestionó durante toda la segunda etapa, ¿quién quita que Independiente del Valle pueda llegar al partido contra el Liga de Quito vivo y capaz arrebatándole el liderato? Bueno, pero me parece que este partido es la fecha número 12 o 13. Es Muchurruna, Calmelec y Daiba con Independiente. Son dos fechas con las que Independiente del Valle podría llegar vivo a la segunda etapa y quien quita le puede arrebatar la punta a Liga de Quito. Creo que ese partido entre Independiente y Liga de Quito va a terminar definiendo mucho. Claro, sí. ¿Qué es la fecha 13? A ver, también recordemos que hay un rival que la verdad que me ha sorprendido porque ya vamos a la fecha 11 y sigue peleando, que es el Orense. O sea, el Orense también está ahí peleando. ¿Pero usted cuando perdió dijo que ya se retiraba de la pelea? No, sí, pero viene, o sea, viene atrás porque yo, o sea, para mí, la verdad, tengo que ser honesto, ¿no? Yo pienso que el Orense no llegaba hasta la séptima fecha. Sí, lo mismo digo yo. Yo jamás pensé que hasta el día de hoy el Orense se iba a mantener a tres puntos de líder en tercera posición. El que se cayó feo fue Muchurruna. Ese sí ya... Tuvo hasta oportunidad de quedarse con el lugar. Para mí ya está descartado de jugar una hipotética final. Y entonces, para Liga de Quito, la verdad que tiene que mantener esta hegemonía de ganar, ganar, porque donde un partido lo pierde... Ahorita ya no tiene opción de error. El margen de error se reduce a cero, porque tiene a dos. Miren, para mí Liga de Quito dejó escapar una gran posibilidad. Porque esos tres, cuatro partidos, a ver, perdió contra Inbagura, perdió contra Delfín, empatró contra Nacional, son más o menos ocho puntos que perdió. Siete ocho puntos que perdió. Que si no los hubiera perdido, hubiera ganado por lo menos seis de esos nueve, ya estuviera realmente... A cinco o cuatro puntos independientes del Valle. Porque Barcelona se cayó, Independiente se cayó, Católica se cayó, Orense no sumó, entonces Liga de Quito perdió esa posibilidad de por lo menos estar en la fecha número diez, estar al menos seis, siete puntos delante de los que le vienen atrás. Bueno, ayúdenme, señor Adrián García, revisando los otros resultados de esta fecha número diez de la segunda etapa de Liga Pro, que arrancaba el día viernes con el partido entre Cumbaya y Universidad Católica, que empataban uno por uno. Luego, Orense el mismo día recibía a Libertad de Loja en el 9 de mayo de Machala, y el equipo machaleño lograba una victoria de uno por cero. Mientras que el día de sábado arrancaba la jornada, Moshuk Runa empataba ante Deportivo Cuenca uno por uno. Técnico universitario cayó ante Liga de Quito dos a uno, Independiente del Valle tres a uno, ante Inbaura, y el día de ayer Sociedad Deportiva Ocas logró una victoria ante Mácarada de tres por uno, Delfín uno por uno ante el Nacional, y finalmente el clásico lasdillero que se lo llevó el conjunto torero dos a uno. Juan Pablo Cortés. Sí, resaltar sobre todo, para mí me pareció espectacular lo que hizo Independiente del Valle, porque desde el minuto uno de juego ya se encontraba con un jugador menos, y hay que resaltar el gran momento que vive el 9, Medina, y también Junior Sornosa, porque desde que llegó de su lesión, ya recuperado, le ha aportado muchísimo al equipo. También Kenny Arroyo está pasando por un gran nivel, y yo no me imagino lo que sería este Independiente del Valle, que se va recuperando de a poco, porque le ha costado, pero ¿qué sería este Independiente del Valle si Kendrick Paz estaría en su mejor nivel? ¿Qué cambió en Independiente del Valle de hace tres, cuatro meses atrás a hoy? ¿Qué? Kendrick Paz y Junior Sornosa. No. No, el profesor Gandolfi comenzó a darse cuenta de los errores que él mismo estaba cometiendo. ¿Qué yo le dije a Diego hace mucho tiempo? Que él no podía, él pretendía implantar su idea de juego, cuando Independiente ya tenía una idea de juego plasmada. Y lo dijimos, no lo dijimos aquí. Aquí se habló, dijo, Gandolfi, el error que él cometió fue que él quería implantar Gandolfi a Independiente. Quería hacer un fútbol más directo, y ahora volvió a mucho toque, mucha posición. A las esencias del Independiente del Valle, que este equipo, mire, este equipo viene jugando así desde su cantera de la Sub-5 hasta la profesional. Juega de una misma manera. Entonces, cuando Gandolfi quiso entender esa idea, no pudo y el equipo le empezó a caminar mal. Una vez que Gandolfi entendió, o le hicieron entender, Independiente, tienes que adaptarte tú a Independiente del Valle. Es lo que hizo, y ahora mire cómo está. Esa idea llegó después de que Repeto salga de Independiente. Llega con Ramírez. Con Ramírez, después Paiva, el otro Anselmi. El técnico también, el español de Rescalvo. Rescalvo también pasaron por... Bueno, Rescalvo estuvo después de Repeto, ¿verdad? Sí, sí. Rescalvo me acuerdo que incluso tuvo en esa plantilla a Gonzalo Plata en ese momento. Sí, sí, un equipazo. Pero mire, eso fue lo que Gandolfi entendió rape a la idea. Y mire, ahora cómo está Independiente del Valle. Y mire, hablando del tema de Junior Sornosa, debe de ser un cambio ahí, ¿no? Debe cómo en la selección debe ser convocado el señor Junior Sornosa. Por encima de Kendrick Páez. Sí, ya lo de Kendrick Páez. Yo se lo dije el otro día. Eso es un tema aparte, un tema de selección que ya veremos más adelante. Pero debería ser ya tomado en cuenta el señor Junior Sornosa, que ha vuelto a ese nivel. Revisemos la tabla de posiciones de esta segunda etapa. ¿Cómo están de momento, culminada esta décima fecha de Liga Pro? Liga de Quito, el actual puntero con 22 unidades. Independiente del Valle en segundo puesto con 20. Orense con 19. Universidad Católica en la cuarta posición junto a Muchukuruna. Solo el gol de diferencia lo separa con 17 unidades cada uno. De ahí viene Barcelona, que logró escalar unas cuantas posiciones. Ya se encuentra en la sexta con 16 puntos. El Nacional con 15. El mismo puntaje que mantiene Delfín en la octava posición. Pasemos a la parte baja de la tabla, donde encontramos a Macara de Ambato con 13 puntos. Técnico Universitario y Libertad de Loja con 12 en la onceada posición. Luego, Imbabura con 10 puntos. Deportivo Cuenca con 9. Aucas con 8. Emelec con 7. Ya en la penúltima casilla. Y Cumbaya finalmente con 5 unidades. Se queda rezagado ya en la última posición. Pasemos a la tabla acumulada, porque esto define los cupos a torneos internacionales y el descenso. Independiente lo hay en la primera posición. Ojo con este tema, porque el que quede en primer lugar, si hay una final, se jugará el partido de vuelta en su casa. Con 55 puntos el conjunto de Javier Gandolfi. Liga de Quito en la segunda casilla con 52. Barcelona tercero con 47. Ya se alejó de Universidad Católica, que tiene 42 puntos. Estos de momento se están clasificando a Copa Libertadores hasta el tercer puesto. Universidad Católica, Sociedad Deportiva Aucas, El Nacional y Mucho Runa. De momento están obteniendo un cupo a Copa Sudamericana. Pasemos a la parte del descenso, porque el Kuniburo ya está instalado en la Serie A para el próximo año. Cumbaya en la penúltima posición con 19 y Libertad con 16 puntos en la décimo sexta. Señor Giannino Fayoni. Sí, la verdad, lo de Libertad es un poco triste. Parecía que en esta segunda etapa ya iba encontrando la idea de juego. Pero no le va a alcanzar, no le va a alcanzar un delfín que se está rumoreando y pensando que podría llegar a caer en el descenso antes de la jornada ante el Liga Deportivo Universitario de Quito. Pero luego de ese partido ha sabido cómo levantarse y ha podido salir de esa zona de descenso. Incluso dejar por debajo a Imbagura. Y bueno, también hablar de la crítica situación del club es por Emelec. En la tabla de la segunda etapa solo está por encima del Kumbaya. Un equipo que pasó 5 o 6 meses sin siquiera una directiva. Y ya en la tabla acumulada ya está, actualmente se encuentra fuera de la zona de Sudamericana. Y que nuevamente por año consecutivo se quede sin jugar competencias internacionales con todo lo que deben y con todos los problemas administrativos e institucionales que cuenta el club. Es una situación muy, muy crítica. No entiendo por qué la pena del señor. O sea, no entiendo. O sea, si tú haces las cosas mal, el resultado es ese. Libertad, desde el año pasado haciendo las cosas mal, igual este año. Y aquí le hemos dicho que los, yo, me parece que en la primera etapa hablamos. Los dos grandes salvadores de clubes por Emelec y los equipos eran Libertad y Kumbaya. Yo no siento pena por el equipo. Aunque el Pechol León es un gran ser humano, un gran amigo mío. Pero el equipo está mal. O sea, lo que empieza mal va a terminar mal. Quedémonos ahí con el tema Liga Pro. Y vámonos a un breve corte y regresamos ya en el último bloque de Cato Media Sports. Regresamos, regresamos ya en el último segmento de Cato Media Sports. Agradecerles por su fiel sintonía noche a noche a partir de las 7 de la noche. Y no se olvide que nos puede escuchar en la radio también, en la 97.3 FM. También estamos en YouTube. Y en el 42, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y dejemos de momento la Liga Pro, porque este fin de semana se disputó la final del Sudamericano Sub-15, donde Ecuador no pudo ante Paraguay lastimosamente en la final y cayó en penales 4 por 3. Yannino. Sí, la verdad, una selección que sorprendió mucho. Dejó de la... venció a Brasil. Le sacó puntos... Le venció a Chile, que era la única selección que estaba invicta y con puntaje perfecto en lo que iba al campeonato. Le sacó puntos a Argentina y Uruguay. Una selección que apunta a cosas grandes. La verdad, me gusta el proyecto que ha manejado esta mini-tree. Y bueno, un partido bastante aguerrido, que por momentos incluso se lo pudo llevar la selección ecotidiana. Y que ya en cuestión de penales, Camil Criterio es más fortuna que habilidad. No, no, no. Sí. No, 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 no. Sí. Tiene que haber también mucho... Termine, termine, termine. Uno tiene que saber cómo patear. Obvio, obvio. Pero una tona de penales siempre... nunca va a ser solo habilidad. Porque primero está la presión. El señor B patea penales por PlayStation. No, no, no. No le diga eso. No me va a decir a mí que los penales son suerte, porque esa mentira yo la veo escuchando toda la vida. Y para mí, los penales no son una fortuna. No. Tú cuando sabes, cuando tú pateas bien un penal, es gol. Pero... No, pero a veces también hay fortuna. Hay también a veces... No hay fortuna. No, no. A veces también hay lo del portero que sepa... O sea, claro. O sea, a ver. Hay el trabajo tuyo como pateador y el trabajo también del arquero. Correcto. Pero también son... Aprender a definir. Porque, a ver, la fortuna no juega al fútbol. Eso es una gran mentira. Lo que sí es que si se la pateas al ángulo, el arquero nunca la va a alcanzar. O sea, hay jugadores que patean bien penales. O sea, un penal mal pateado es afuera. Es un arquero, no es suerte eso. Pero tampoco puedes comparar una tanda de penales de jugadores que tienen una experiencia, que ya saben cómo controlar lo que es la presión de una final de penales contra unos chicos que es la primera final internacional que están disputando. Ese es el problema. Los chicos. Ya, olvídese el tema de los chicos, porque los chicos ya no son chicos. Estos chicos ya... Esta gente, a partir de 17 años... Oiga, usted no está... Y ninguno tiene 17 años. Usted no está viendo el fútbol europeo. Pero es que ninguno... El fútbol ya ha cambiado bastante. Ya jugadores de 15, 16, 17, 18, ya tienen que estar en la primera liga del fútbol mundial. Ya el fútbol ya para los 24, 23, 22, ya estás viejo. Es la verdad, o sea, ¿o no? Si no hay la Minyamal, ¿qué queda tiene la Minyamal? Es verdad. Pero es que hay un nombre. No, 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 no. Y eso es por darle a usted un nombre, que es lo que me acuerdo ahorita. Mire, yo estoy viendo un poco la liga alemana este fin de semana. Y vi el equipo... Vaya, Gerta Berlin creo que es el equipo de Alemania. Gerta Berlin. Tiene cinco jugadores que tienen 16, 17 años. Cinco en el rol titular. Ya el fútbol ha cambiado, ya el fútbol ya no es como antes. Kendrick Páez debutó a los 15 en Independiente. Entonces, dígale al señor como son... Kendrick debutó a también... Entonces, como son chicos, hay que seguirles permitiendo que hagan lo que ellos quieran, que deshagan lo que ellos quieran, porque siguen siendo chicos. Pero, ¿y qué hicieron estos chicos? ¿Cayeron humillados en fase de grupos? O sea, para mí no tiene nada que ver que caigan eliminados. Pero estás hablando de eso, que como son chicos, que lo que yo estoy tratando de decir. No, eso es lo que tú estás diciendo que yo estoy tratando de decir. Usted dice que como son chicos, déjenlo, que hagan lo que ellos quieran. Y se comieron los penales. ¿Y yo cuándo he dicho eso? Se comieron los penales. Entonces, como son chicos, ya, entonces no opinemos de los chicos. Pero son unos penales en una final, después de vencer a Chile, a Brasil y sacar la punta de Argentina y a Uruguay. Y siempre nos quedamos con la misma espina del casi llegamos, casi. O sea, yo no... A ver, yo me detesto... La gente mediocre, la verdad, realmente. Para mí, ok, Ecuador llegó a la final, pero Ecuador tiene que haber ganado la final. No tenía por qué haber permitido llegar hasta los penales. Ya estábamos para eso. Ah, ¿no estábamos? Ya estábamos para eso. Ya estábamos para eso. ¿Cuándo damos el bendito salto? ¿Cuándo lo damos? Es como en Copa América, ya estábamos para pelear una Copa América. Pero no puedes comparar quedarte tercero en una fase de grupos de Copa América con la selección mayor con llegar a una final de un subamericano con esos chicos. Discúlpame. Pero es que llevamos años así, la base de la selección... Es que son chicos. Es plata. Pero no puedes decir que fue un torneo mediocre de la selección si llegas a la final. No, no, eso no. Pero para ti fue un partido mediocre... Para mí fue un fracaso. Nada, estábamos. Para mí fue un fracaso. El campeonato fue un fracaso. O sea, con la obtención del título... Mira, Ecuador ya está para cosas grandes. Si nosotros como prensa seguimos diciendo de que casi llegamos y que porcia y por esto... No. O sea, enfrentamos a Paraguay. No enfrentamos a la poderosa Argentina, a la poderosa Brasil. ¿Y qué pasó cuando enfrentamos a la poderosa Brasil? Tú me decías a mí... ¿Qué pasó cuando enfrentamos a la poderosa Brasil? Ganamos y clasificamos. Y enfrentamos a un rival de menos jerarquía que Brasil y no le pudimos ganar. Nos falta ese pequeño salto, ese pequeño empujo. Pero como son chicos, entonces dejemos a los chicos. Lo que sí, Juan Pablo, es que tenemos... De este sudamericano hemos sacado a algunos chicos que van a... Independiente del Valle, discúlpame. Y sabes que... O sea, yo he estado siempre en contra de Independiente del Valle porque ponen sus jugadores. Pero de esta mini tri, hay muchos jugadores de Independiente del Valle. Que obviamente que el trabajo aquí es así. Y lo que iba es el tema de los jugadores de padres ecuatorianos en el extranjero. Sí. Porque de aquí han salido algunos. Dos españoles, el chico Benia Tahuelpa que juega en Alemania. Correcto. La costa, el de Inglaterra. Entonces, ¿tenemos futuro para la selección mayor en algún momento? Ha habido futuro ya desde hace algunos años. Creo que Ecuador se ha venido consolidando de a poco. Pero es verdad, hay que dar ya el salto. Porque ya no tenemos que acostumbrarnos a decir casi lo logramos, casi somos campeones, casi clasificamos. No, ya hay que demostrarlo. Porque una selección, para mí, como Chile, que no era tan superior a la Chile de 2015 y la de 2016. No era así muchísimo más superior que nuestra actual selección ecuatoriana. Y ganó dos copas a mes. Eso dígaselo a él, que es de los chicos. No, pero si estás hablando de la selección mayor, no puedes hablar de la selección mayor con un campeonato sudamericano sub-15 que ni siquiera tiene 16 años. Apliquemos lo mismo aquí en la televisión. Usted, como es chico, no hable, no hable, no hable, no hable. Es llevarlo por el buen camino. Hay muchos puntos altos. No puedes decir que un segundo lugar es mediocre. No puedes decir que un segundo lugar es mediocre. Para nosotros. Para los equipos que enfrentó la selección ecuatoriana no puedes decir que un segundo lugar es mediocre. Ahí te estás equivocado. O sea, si tú piensas en solo ganar la medalla de plata o la medalla de... No, no digo que pienso solo ganar, pero para mí tiene mérito haber llegado a esa final. A mi criterio sí tiene mérito haber llegado a esa final. Póngale ahí los chicos. Mira, lo que nos deja esto son dos muy buenos prospectos para el futuro que son. Justin Lerma. El chico Riquelme. Exacto. Y Juan Riquelme Angul. Que ya está... No son ellos dos. Sí, pero ellos son los que más resaltaron, los que hasta dicen que ya... Fueron destacados por la comodidad como el figurado campeonato. Sabe, compañero, ya entrando en el pleno serio. Estos jugadores tienen 15 años, ¿verdad? Hay que protegerlos, hay que llevarlos realmente de la mano. Porque estos jugadores a esta edad saben perderse. Porque a esta edad ya les lleven esos contratos millonarios. Ya les empieza a llover dinero. Y es tan importante estar bien de acá. Porque tienen que entender que esto es una carrera corta. Y como ustedes dicen, quizás de estos jugadores, no sé, son 22 que forman el equipo. Quizás 10, 12 se queden a mitad del camino. Entonces los otros 10 o 12 realmente ayudarlos, llevarlos de la mano para que sean nuestro próximo futuro. Porque esta selección que tenemos ahora, que muchos hablan que es la mejor generación que hemos tenido, lo cual yo no comparto, va a acabar en algún momento. Entonces, ¿qué viene después de esto? Son estos chicos, son los de la sub-20 y hay que llevarlos por el mejor camino posible. Pero no es la mejor que has visto, ¿no? La generación, la de ahora, la de Pedro Incapié, de Moisés. Bueno, a ver, yo pienso que para poder ser mejor, tiene que llegar realmente a unos cuartos de final de Copa del Mundo. Ese es mi concepto. Tiene que realmente demostrar que son. El problema es que por calidad individual es la mejor. Pero ya a nivel de funcionamiento como selección no lo han demostrado. ¿Sabe por qué, Liguito? Porque miren, yo pienso ahora que es mucho más fácil llegar al Chelsea, llegar al Real Madrid, llegar al Milan, llegar al Borussia Dortmund. Ya es más fácil que antes. Antes era muy complicado, a lo menos porque si nuestro futbolista... Ejemplo, si la generación del 2006 hubiera jugado el Bambán Hurtado... A ver, el Bambán Hurtado recuerda cuando... Lo que pasa es que cuando antes, en nuestro fútbol, era... No sé si en el menos visto o menos publicitada el tema este de la televisión. Pero para mí el Bambán Hurtado, no sé, Ney Serre Ascos, el mismo Alfonso Obregón, Alex Aguinada, son jugadores que pueden estar en cualquier equipo de Europa tranquilamente. Lo que pasa es que ahora es mucho más... Globalizado. Globalizado. Y pienso que es mucho más... No quisiera parar a fácil, porque la verdad que llegar a estos equipos grandes no es que... Sí, no es fácil. O sea, no es cuestión de sorpresa de botella, pero hay mucha más facilidad que antes. Entonces, la gente quizá dice, no, es que ahora tenemos obras en el Chelsea, tenemos obras en el Valladolid de Bercuse. El 95% de nuestros futbolistas juegan afuera. Pero pienso que ahora es mucho más accesible que antes. Más que nada por el desarrollo que se le ha dado al fútbol, tanto a nivel económico como deportivo. Considero que, más que nada en Europa, le han dado mucha cabida al desarrollo deportivo de los países vecinos, de América, de África, y es ahí donde han salido jugadores que se han terminado nacionalizando europeos o han jugado en las principales ligas de... Pero, ¿sabes qué, compañeros? Es rapidito. ¿Ustedes con qué se quedan? ¿Con la del 2006 o con la del 2020? Y dos, perdón. 2022. ¿2020 ustedes se quedan? Diguito. ¿2000...? Podría ser un mix, ¿no? Puesto por puesto. No, pero es que no es que un mix, no, porque no puedo coger lo mejor del 2006 y lo mejor del 22. Pasemos a la selección ecuatoriana sub-15, de la masculina. Pasemos a la femenina sub-17, porque está disputando el Mundial en República Dominicana de esta categoría. En el primer partido ganó 2 por 0 ante el anfitrión y este sábado cayó derrotada ante Nigeria 4 por 0. El día de mañana jugará su tercer partido de esta fase de grupos. Recordemos que está en el grupo A, junto a Nueva Zelanda, Nigeria y República Dominicana. En el día de mañana jugarán a las 6 de la tarde ante Nueva Zelanda. Juan Pablo Cortés. Las chicas. Ahora las chicas. No, me parece que tuvieron un gran desempeño en el primer partido. Se quedaron con la victoria ante las locales, ¿no? Ante las anfitrionas. Pero creo que se fue desinflando contra Nigeria. Entonces, esperemos que no les afecte tanto anímicamente como psicológicamente y que puedan tener un buen papel en el siguiente partido, logren quedarse con la victoria y que le den una alegría al país, porque al fin y al cabo están representando a nuestra bandera, a Ecuador. Bueno, pasemos... Bonita la camiseta de las chicas, de las mujeres. Sí, es muy bonita. La que me gusta... Y es exclusiva femenina. Me gusta más que la masculina. Que la masculina, correcto. Bueno, pasemos a buenas noticias, porque tenemos participación de ecuatorianos en el extranjero, donde tenemos en diferentes disciplinas, en natación y en Jiu-Jitsu, siguen dejando buenas sensaciones los ecuatorianos. William Birkett compite en la World Cup Condem final de natación, atleta zenligano, esto es en Italia, el último selectivo para los World Games en 2025. El ecuatoriano rompió el récord panamericano realizado en el campeonato mundial en la prueba de 100 BF y se ubicó quinto. En el certamen participan 470 deportistas de 29 países. Birkett viajó con apoyo del COE Nacional. Pasemos al otro ecuatoriano que logró 3 medallas, esto en la disciplina de Jiu-Jitsu. Matías Mieles, deportista juvenil de Jiu-Jitsu, obtuvo el campeonato mundial en Patkins Noggy, que se disputó en Estados Unidos. El tricolor se adjudicó 2 medallas de oro en la categoría Team 3 Medium, cinta naranja. Así que felicitaciones al deportista Matías Mieles y a William Birkett en natación. Bueno, chicos, eso ha sido todo de momento el día de hoy, pero vamos a estar con mucha más información y análisis el día de mañana. Señor Andrés Mosquera, lo veo... No, es que me quedé con la palabra de chicos. Chicos, chicos. ¿Ha venido a atacar mucho con el... No, la verdad que a mí me gusta siempre con las cosas siempre por delante y de frente. No me gusta estar con ese tema de que los chicos, de que son jóvenes, de que esto... No, no, no. No, no, es que yo me quedé con las palabras. Bueno, es que después de la pelea dijo que hay que cuidar a estos chicos, pero luego viene a decir que quedarse en un lugar es un fracaso. O sea, los llama fracasados y luego dice que hay que cuidarlos. Ahí sí, ahí sí, ya me perdí. Bueno, vamos... Ya llegó el final del programa. Mañana lo espero aquí. Continuamos mañana. Ya temprano. Con este debate continuamos el día de mañana, pero agradecerles a todo el público de Catominesport por su fiel sintonía noche a noche junto a nosotros y espérenos mañana a la misma hora que estaremos con mucha más información. Gracias.